muy buenas a todos x89 y aquí estamos en un nuevo vídeo un vídeo respuesta de la pregunta que ha realizado chris bale en ese debate que ha abierto de si hace bien en irse o no lebron james de miami hit a cleveland y entonces puede dar mi opinión mi opinión es que lebron james hace bien en irse a esta altura de su carrera hay que recordar que ya tiene 29 años para cumplir 30 en diciembre o sea cuando empieza la temporada próxima ya cumplirá los 30 a principios de temporada y ya es una época en la que hay que plantearse muchas cosas por un lado es verdad lo que él dice de qué ya tiene que pensar un poco en la familia tiene dos niños y ahora su mujer está embarazada de nuevo también entonces claro ahora piensa un poco más en la familia lo que crea quiere que tenga ellos entonces ya él ha conseguido su objetivo principal que era conseguir anillos ya tiene dos que ha conseguido en miami y luego también imagino lógicamente eso no lo pone en la carta que le ha enviado imagino que temen el haber perdido contra san antonio 41 la serie y como la han perdido no de esa media de casi 15 18 puntos de media que han perdido no de esa diferencia de puntos yo creo que ese ridículo entre comillas también ha motivado un poco la salida no porque perder tan drásticamente es síntoma de que miami ya iba para abajo o sea ha llegado al culmen y ya lo único que puede hacer es bajar más más y más no porque lógicamente weight ya no aporta lo que puede aportar antiguamente ya ha perdido su velocidad su elasticidad las rodillas le pesan también un poco bajo muchísimo nivel xbox también ha tenido temporada un poco irregular sobre todo en playoffs y se nota y luego encima el tema del pibot que nunca han tenido un pibot un centen en condiciones miami pues todo un poco eso no de la edad el paso de los años y demás yo creo que eso ha motivado un poco que se acaba entre comillas el ciclo de miami no como pasó a los lakers con shaki kobe que tuvieron su edad dorada no y luego ya pues se acabó en aquel año en el 2004 cuando perdieron desastrosamente contra de tres pistos no con con greg peyton y calm alone en el equipo que eran un equipo de ensueño pero ya muy veterano pero algo así ha pasado también en miami este año que ya ha sido el declive total y este ha sido ya el desenlace para aquella lebron james que encima coincidía de que todos ellos acaban contratos que eran agentes libres pues yo creo que ha sido suficiente como para que haya dado el paso y entonces yo creo que ha hecho bien hace hace bien porque ya se acaba el proyecto de miami tiene la posibilidad de volver a casa de reconciliar de reconciliarse por así decirlo con su con su público su afición su gente al fin y al cabo y lógicamente también es un nuevo proyecto totalmente distinto al de miami en el equipo de miami ya era un equipo formado directamente para el anillo mientras que cleveland el mismo ha sido realista y la verdad es que es así a priori cleveland un equipo muy joven con ese ese novato que han conseguido ese gran novato andrew wiggins wiggins no sé cómo se produce muy bien es una gran incorporación luego de por si la plantilla era muy joven entonces claro él es el único veterano que hay en el equipo el que van a ser los más jóvenes como tienen que jugar como tienen que centrarse los partidos y demás y asumir galones entonces yo creo que es un nuevo proyecto nueva mentalidad vuelve a casa se reconcilia yo creo que es una buena manera de poder acabar su tela después acabar su carrera profesional y sobre todo terminar si no es este año lógicamente año que viene poder aspirar al anillo conseguir un anillo en casa en tu casa que por suele es de origen de desde acrón de los dos años entonces creo que es un sueño no sea la ansiedad a conseguir el anillo miami se lo ha dado le ha dado dos anillos de cuatro finales que ha jugado y ahora ya ya que no tiene esa 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 espina clavada no de no haber conseguido un anillo en toda su carrera se la ha quitado ya tiene dos anillos ya no tiene esa presión creo que es un buen momento para cambiar de aire también para buscar un anillo en casa buscar un anillo tan ansiado anillo en Cleveland lo conseguirá no lo conseguirá no se sabe de todas maneras su carrera va a ser muy recordada por por todo lo que le ha dado a Cleveland por todo lo que ha dado también en Miami que consiguió dos anillos los mvp que ha conseguido también son cuatro mvp jazz y ya de por sí va a ser a los famous y un jugador que va a pasar la historia y ya sólo queda puede seguir escribiendo no el libro su libro su biografía su historia y qué mejor manera de ganar un anillo en Cleveland que no lo consigue habrá conseguido algo muy importante que es acabar la carrera en su casa con su gente con su verdadera afición que bueno en el 2010 cuando él comunicó que se iba pues dio la que le dio quemando camisetas no así que nada chavales pues esa es mi opinión yo creo que hace bien en irse de cambiar de aires espero vuestra opinión chavales a esta pregunta que ha abierto Chris Bale este debate que se está haciendo vamos a tener un nuevo hashtag donde vamos a seguir debatiendo en el futuro con más youtubers ya lo ireis viendo en su canal se va a hacer un resumen de todas las respuestas que hemos mandado a los youtubers que hemos participado con él con Chris Bale y la próxima pregunta la próxima semana la voy a hacer yo pasaros por su canal porque él explica muy detalladamente un poco cómo va a ser el procedimiento de este debate en el que vosotros también podéis participar con comentarios y con vídeo respuestas si tenéis canal de YouTube así que nada chavales pues estad atentos porque la semana que viene el martes para ser más concretos subiré la próxima pregunta en el que ya vosotros también podéis mandar la voy a dar respuesta así que estad atentos chavales no olvidéis pasaros por el canal de Chris Bale donde él lo explica muy detalladamente todo y nada chavales nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado esta opinión y dejéis vuestros comentarios aquí también porque no espero que le denme a like favoritos y no voy a suscribirse a mi canal si no lo habéis hecho chavales nos vemos en el próximo vídeo hasta luego